Bienvenidos a tu programa Diseña tu Vida. Yo soy Yadira Morales, tu Reiki Master y Maestra. Yo soy Andreina Leonza Urdaneta, Programación Neurolingüística. Le invitamos a sintonizarse todos los martes a las 6 y 30 pm hasta las 8. Donde te vamos a dar todas las herramientas que te hacen falta para destruir los obstáculos que te previenen de lograr las metas en tu vida. ¡No te lo pierdas! Gracias.